Estás viendo Sports Window. Eres una persona sacrificada. Para mí, ser un winner es una persona que lucha por lo que quiere. Ser buena persona, ser humilde, ayudar a los demás. Necesitamos más panameños que brillen en el deporte. ¿Eres o conoces algún deportista que quiera contar su historia? Entra ya a sportswindows.com, sube tu perfil atlético y cuéntanos tu historia. También puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Tú puedes ser el próximo protagonista de Sports Window. Haz que las cosas pasen. Desde 2013 he logrado bastante cosas y estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado en mi camino hasta este punto. He ganado medallas de oro juveniles en Sports del Mundo, pero de ahí, cuando me pasé a las Copas de Mayores, he logrado plata en los Juegos Panamericanos de 2007. Y en 2009 empecé mi carrera internacional por Panamá, donde gané la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de 2009. Desde ese entonces he ganado medallas en todos los Juegos Regionales en que he asistido, aparte de Toronto, que fue el último. Y he ganado oro en los Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos del Caribe, plata en Bolivarianos y bronce en los Juegos Panamericanos también de 2011. Son varios, pero yo creo que lo que me hizo más feliz y era el momento más importante de mi vida fue cuando gané la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2011. Porque de ahí siento que empecé a desarrollarse más como un esgrimista de alto nivel en el mundo y empecé también a tener resultados bastante buenos en Copas del Mundo y Campeonatos del Mundo. Fue después de eso que también empecé a pasar a rondas de 32 en Grand Prix en el circuito internacional de la Federación Internacional de Esgrima, que es bastante difícil ya que son todos los mejores del mundo y estoy muy emocionada de ver qué puedo hacer en el futuro. La Esgrima tiene tres armas y son las tres especialidades del deporte. Cada una tiene sus reglas diferentes. El florete es el primero y el más antiguo y el florete entonces ha agarrado ese sentido de los duelos de los antiguos tiempos y ese tipo de espada solo podía atacar con la punta porque solo con la punta podía matar a alguien. Así que las reglas de florete es que puedes tocar en la zona válida, que es la parte del cuerpo que se cubre, por ejemplo, el traje de baño de una mujer. Y ahí puede marcar punto. En espada, espada está basada en los duelos de primer sangre, así que tú puedes marcar un punto en todo el cuerpo donde pueda sangrar uno, o sea, todo el cuerpo y el que gana el punto es el que toca primero. El sable, lo que practico yo, es el arma más emotivo, bueno, hay algunas espadillas por ahí que me van a estar enojados después que digo eso, pero es el arma más emotivo, más agresivo y más rápido porque esa arma está basada en los duelos en caballos. Así que no solo puedes marcar un punto con la punta del sable, sino que también con la fila. Y porque en esa época si estabas atacando a alguien en caballo, tenías la fuerza para poder matar a alguien con la fila. Y así que mi deporte también es el más rápido porque es mucho más fácil tocar con la fila y la punta que es que solo la punta. Y a mí me gusta porque tengo esa personalidad agresiva y quiero todo rápido y quiero que las cosas resuelvan rápido. Así que a mí me gusta este deporte, aunque empecé en florete como la mayoría del mundo. ¿Sabías que? La palabra esgrima procede del verbo esgrimir, que significa reparar o proteger. Los contrincantes reciben el nombre de tiradores. El origen del sistema de combate se suele fijar en 1409, fecha del tratado italiano más antiguo del que se tiene conocimiento, y se extiende hasta 1900 en la etapa de la esgrima clásica. Al regresar, entrena como un profesional y más de nuestro deportista del mes. En breve regresamos. Sports Windows Rigar es la marca de Panamá. Hola pa. Voy a ir al cine con mis amigas. ¿Me podrías prestar las llaves del auto, por favor? Hola pa. Blast, somos líderes en convocatoria. Tenemos sucursales regionales en el país. Blast Chiriquí 104.1. Blast Centro 89.1. Blast Panamá 102.9. Puedes escucharnos desde tu celular, descargando nuestro app, o desde tu computadora, accesando en www.tvblast.tv. Somos Blast Conectados Contigo. Rigar es la marca de Panamá.